Hola, Escuela Libertad's Community. This is Coach Alma. En este reto 7, wow, tuvimos una gran experiencia. La dinámica tenía como objetivo que los aprendices descubrieran su faceta como líderes y desarrollaran sus habilidades, aplicando los valores en el trabajo de equipo. Como coach, wow, fue grato apreciar el compromiso que cada uno mostró en su partido político apoyando a su candidato y aportando todas las mejoras para nuestra querida Escuela Libertad. Para tu escuela y para ti, como miembro de la Escuela Libertad. ¿Ok? Que Kylian, representando a United More Strong. De United More Strong, mi parte también representa el respeto, la justicia y la no. Y las situaciones alrededor de nosotros. Los alumnos aprendieron a informar sobre un tema a un público aplicando los principios básicos sobre diseño gracias a aplicaciones de Apple, como Cámara, Clips, iMovie y Keynote. De tal forma que captaron la atención de la audiencia, estableciendo credibilidad, informándolos de un tema y motivándolos. Como Apple Teacher, he aprendido a integrar a mis planes de estudio las guías. Everyone can create videos a mis estudiantes, haciendo de las clases más enriquecedoras y a ellos más autónomos. Al inicio del reto, desconocían términos de política, no habían escuchado de la importancia de ser un ciudadano activo. Pero una vez que conocieron las consecuencias que puede padecer un país al no contar con estos, se dieron a la tarea de crear una campaña incentivando a los ciudadanos de la comunidad a informarse y votar en las próximas elecciones de junio 6 del presente año. Se llevaron a cabo entrevistas durante las clases virtuales y ellos pudieron tener la oportunidad de hacer más abierta esta invitación.